Hola mi gente 3.0, soy Laura Tuni, vengo desde Argentina a traerles toda mi música, a Darlo Todo, siempre. Darlo Todo surgió como una necesidad de expresión, después de unos añitos de estar alejada del medio, entonces llegó esta música para poder darle mucho sabor también al mundo, que es lo que necesita, estuve trabajando con un bi-productor que es cubano, hicimos una fusión muy linda entre Cuba y Argentina trayendo este pop tropical y surgió la letra, tiene mucho que ver con una declaración de amor, tiene que ver con esos amores de siempre que queremos que perduren por el tiempo, que perduren, que sean incondicionales porque yo creo en eso y me gusta transmitirlo en las canciones, entonces ese Darlo Todo tiene que ver con apostarlo todo en la vida, no solo en el amor, sino en el trabajo, en la profesión, en las amistades, es una forma de vida. Uno nunca se aleja demasiado de lo que es la música cuando uno la lleva muy adentro, estuve escribiendo para otros artistas porque soy compositora, pero el regreso fue así como con muchos nervios, con mucha ansiedad, pero también con muchas ganas y con mucha energía para poder dar algo diferente y siempre que me identifique también, sin perder la esencia de lo que he hecho en estos tres discos anteriores, traté de por lo menos seguir con mi esencia este pop, soy una mujer del pop, así que siempre me he ido por esos lados y le voy poniendo condimentos tropicales de ritmos latinoamericanos, así que el regreso fue muy ansiado, muy esperado. Siempre estuve pendiente de lo que pasa en Latinoamérica a nivel musical, siempre me gustó escuchar la música de diferentes países, mismo acá de Colombia, he conocido el Vallenato, hoy me están mostrando también otros tipos de músicas que no he conocido y me gusta, me gusta eso de empaparme de otros ritmos de diferentes países donde tuve la oportunidad de visitar, entonces trato de fusionarlos un poquito con lo que yo hago, que es pop, en otros discos me dediqué un poquito más al pop rock, pero en este, inclusive en el disco anterior también, he hecho una mezcla de cumbia con carnavalito, de bolero con bachata, todos esos ritmos que me han cautivado, traté de sacarles un poquito de condimento y ponerlos en mi música. Se viene un EP, van a ser 4 o 5 canciones que se van a ir lanzando de a poquito, todo de manera digital, como hoy en día se maneja todo, y ya tenemos el primer video que se puede ver en YouTube, de darlo todo, de precisamente el tema que estoy promocionando, y luego se va a venir un segundo tema que puedo decir, como adelanto, que se llama Yo Decido, y se va a grabar el video ahora, en menos de un mes, en Argentina voy a estar grabando el segundo video, así que van a ser un cúmulo de canciones, todas para el mismo lado, para el mismo sabor. Los invito a todos a seguirme en las redes, en Instagram, como Laura Tuni, me buscan T-U-N-Y, no se confundan. Laura Tuni me buscan en las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en el canal de YouTube, suscríbanse ahí, que van a estar enterándose de todas las novedades, y ojalá venga muy, muy prontito aquí a brindar mi música, a cantar en vivo para todos ustedes.